14 obras que el Señor ha realizado en nuestros radioescuchas a lo largo de nuestra historia. Guadalupe Radio presenta la videoserie Testimonios de Misericordia con Guillermina Fabián. Una producción original disponible solo en las aplicaciones de Guadalupe Radio. Pues estamos caminando en estos Testimonios de Misericordia, estos 14 Testimonios de Misericordia que estamos compartiendo contigo. Hemos estado, la verdad, muy emocionados de poder compartir contigo estos Testimonios que solamente están escritos en dos libros, pero que ahora los estamos compartiendo contigo porque es muy importante que nosotros vayamos sintiendo en este tiempo tan difícil que hemos vivido y que estamos viviendo la Misericordia de Dios en nuestro día a día. Vamos a venir con el Testimonio de Carelia. No te lo puedes perder, es un Testimonio ciertamente que no termina como uno quisiera, pero que siempre está presente la mano de Dios, la Misericordia de Dios en nuestras peticiones. Pues aquí te doy una introducción, una probada de lo que va a ser este Testimonio tan interesante. Como todos los Testimonios, ciertamente qué buena idea poder compartir contigo estos Testimonios. Yo sé que tú tendrás muchísimos, pero si te los guardas, si no los compartes, pues ¿de qué sirven? Cada Testimonio que nosotros compartimos es para edificar nuestra fe, para aumentar nuestra esperanza. Y hoy te voy a estar compartiendo este Testimonio de Carelia. Ella, una mujer de un grupo de la Divina Misericordia, que como una meta de vivir la misericordia con los demás, era visitar a los enfermos en los hospitales, en los lugares donde verdaderamente se necesita. Muchas veces nosotros vamos a visitar un enfermo a su casa, pero como que no nos gusta ir al hospital, pues este grupo iba a los hospitales y ahí se encontró con una señora, con la madre, afligidísima. ¿Por qué razón? Bueno, porque le habían comunicado que ese día desconectarían de las máquinas que conservaban la vida de su hijo ya en etapa terminal de una enfermedad grave. Estaba muriendo, por así decir, el día que Carelia se encontró en el hospital y recibió de esta mujer su angustia, a la cual ella pudo consolarle y prometerle que estaría en oración por la necesidad. Una madre cuando pierde un hijo o está a punto de perderlo, puede llegar incluso hasta la desesperación. Y esta mujer estaba tan desconsolada porque los doctores le habían dicho que ya no había nada que hacer, que había que desconectar a su hijo de esas máquinas que lo mantenían en vida. Y ella con todo el desconsuelo del mundo. Pero llegó un apóstol de la misericordia a consolarla. No te pierdas este testimonio, te va a encantar. Pues ahora sí vamos a entrar en materia, vamos a entrar directamente a que escuches qué pasó con Carelia y lo vamos a tratar de contar con los mayores detalles para que nuestra fe se vaya fortaleciendo cada día más. Yo sí te pido que compartas, comparte por favor con todas las personas que quieran escucharte, que estén pasando por dificultades. Comparte estos testimonios que Guadalupe Radio para ti y para tu edificación ha querido poner aquí en esta app para que tú lo escuches, para que tú lo veas. Sí, te habla tu hermana en Cristo, Guillermina Fabián, comentándote los testimonios de misericordia. Catorce testimonios que el Señor nos da para que nos sintamos consolados y crezca nuestra fe en lo que Él puede, hace cada día. Porque Él lo puede todo, no lo dudes absolutamente, nunca lo dudes. No seas como aquel hombre del Evangelio que le dijo, Señor, si puedes. Esto ofende mucho al Señor. Claro que puede, porque Él es el dueño de la vida. Y cuando vamos a hacer alguna oración por alguna persona, no vamos a Él porque sí puede, sino vamos porque puede. Estamos absolutamente seguros de que Él obrará conforme a su voluntad. Muchas veces no es nuestra voluntad, no es lo que yo quiero, no es lo que yo estoy pidiendo. Es lo que el Señor sabe que yo necesito y que me conviene. Este testimonio nos habla precisamente de eso. Y pudiéramos decir humanamente, pues, que no tuvo un final feliz este testimonio de Carelia. Sin embargo, claro que lo tuvo, porque lo más importante es lo que te voy a contar. Resulta que Carelia pertenecía o pertenece a un grupo de la Divina Misericordia, que además de reunirse un día a la semana, como aquí en tantas parroquias aquí en el área de Los Ángeles, se reúnen un día para alabar la misericordia de Dios. Pero también ahí hay ese día algún testimonio que alguien quiere compartir o alguna necesidad que alguien quiere poner en oración a través de todos sus hermanos del grupo. Y además, pues, hacen apostolado, el apostolado de la misericordia. Ese apostolado que consiste, el de ellos, en visitar a los enfermos, en ir a los hospitales o casas de retiro, donde se encuentran los ancianos enfermos ya sin familia, o que la familia no los puede cuidar, porque este fenómeno se está dando ahorita mucho. Nuestros ancianitos, nuestros enfermos mueren solos, porque los hijos están comprometidos en su trabajo, no tienen tiempo, y muchas veces, pues, van y los recluyen a uno de estos hospitales. Y estos pobres inocentes mueren solos, solos de familia, tristes, abandonados, muchas veces mueren en un hospital. Y cuando aquí el sistema les puede conectar a algunas máquinas para que les den vida, llega el momento en que hay que desconectar, porque ya los órganos de esa persona han dejado de funcionar, ya no hay esperanza. Pues esto fue lo que le pasó a esta persona de la cual nos comparte Carelia el testimonio. Nos comenta Carelia que fue al hospital, llegó ahí y ella siempre iba a visitar a los que alcanzara en sus cuartos, donde se encuentra la persona enferma. Pero siempre, antes de pasar a estas habitaciones, llegaba a la capilla del hospital. Recuerden que en los hospitales hay un capellán. Casi siempre hay un lugar de oración, una capilla. Muchas veces está el Santísimo expuesto ahí, o no expuesto, pero reservado ahí dentro del sagrario. No lo olviden. Vayan mientras les dan el diagnóstico de su ser querido, mientras ha sido, está siendo sometido a una cirugía, etcétera, etcétera. No se olviden que ahí está el Señor. Vayan a la capilla. Vayan a pedir por su necesidad. Vayan a ponerse de rodillas y rueguen al Señor que tenga misericordia de ustedes y de su enfermo. Pues esto pasó con Carelia. Se fue a la capilla del hospital a encomendar a todos los que estaban en ese hospital padeciendo enfermos. Y dice Carelia que ya estando ahí vio a una señora muy angustiada. Esta señora lloraba, pero no sollozaba. Lloraba fuerte, de tal manera que se oía su llanto por toda la capilla. Y ella se sintió pues muy conmovida. Se acercó una vez que la oyó que dejó de llorar tan fuerte. Empezó ya, como quien dice, a sollozar. Se acerca y la abraza y le dice No se preocupe. El Señor la está escuchando. Va a tener misericordia de usted. ¿Qué le pasa? Muchas veces nosotros no quisiéramos preguntarle a una persona cuando se encuentra en esa angustia, en medio de ese dolor. ¿Qué le pasa? Porque nos sentimos mal, como que estamos atravesando a su intimidad. Sin embargo, muchas veces la persona está esperando que alguien escuche su dolor y se acerque a consolarla. Pero esto, este instinto y este respeto humano, lo podemos vencer cuando conocemos al Señor y su divina misericordia. Pues Carelia, conociendo la misericordia de Dios, se acerca a esta mujer, la toma por los hombros, le dice ¿qué le pasa? No se preocupe. El Señor va a obrar en su necesidad y bueno, ya una vez que ella se siente acogida por alguien, consolada por alguien, deja de llorar y entonces le cuenta, le cuenta a Carelia lo que está pasando. Le dice, tengo un hijo aquí internado. Vino como de emergencia y poco a poco fue poniéndose un poquito más mal, más mal, más mal. y ahorita tiene ya como una semana en terapia intensiva porque su situación de salud se ha ido agravando. A tal punto que ahora que vengo a visitarlo, porque solamente fui a casa a tomar un baño, a refrescarme un poquito para volver aquí. Yo no me he separado de este hospital desde que mi hijo entró aquí. Y ahora que vengo, me encuentro con el doctor que hace la visita diaria al enfermo y me dice que tenemos que tomar la decisión de ya desconectar de las máquinas que le dan vida a mi hijo porque ya no hay nada que hacer. Sus órganos vitales están fallando y hay que someter pues el siguiente tratamiento que es desconectar y esperar y permitir que la muerte venga a ese cuerpo. ¡Guau! ¿Cuánto dolor debe sentir una madre cuando se le da esa noticia? ¡Híjole! Dice que esta mujer estaba por eso lloraba pero a grito porque le dolía el corazón pensar que su hijo porque era un hombre joven treinta y tantos años y sentía ella tremendo que su hijo fuera a fallecer y no se explicaba por qué tienen que desconectarlo de las máquinas que lo mantienen en vida. Y yo te digo llega el momento que hay que dejar actuar a la muerte porque muchas veces cuando queremos nosotros mantener a ese ser querido en esta vida le estamos haciendo que pase por un sufrimiento muy grande porque está como que se va y como que siempre no se va y como que se queda y no se... Todo ese sufrimiento no es posible que nosotros se lo demos a un ser querido. Bueno, dice Carelia que ella inmediatamente se comunicó con el grupo que andaban visitando a los enfermos que era un grupo de cuatro o cinco personas y les dijo vengan vamos a orar por esta mujer que está tan desconsolada le han dicho que su hijo ya no va a seguir adelante que tienen que desconectarlo de las máquinas y entonces todo el grupo viene a la capilla oran oran por la mujer le aseguran su oración le dan cariño la abrazan la consuelan y luego le dice nos permites hacer oración con tu hijo y ella por supuesto que accede fíjense que importantes son los grupos de oración en los hospitales oigan que hermoso sería que nosotros que estamos escuchando este testimonio nos demos cuenta de la necesidad que hay de ir a consolar al enfermo y que es una obra de misericordia visitar al enfermo consolarlo darle la ayuda espiritual material todo aquello que necesite es una obra de misericordia y este grupo ejerce esa misericordia y bueno entró todo el grupo o por lo menos los miembros que dejaron entrar al cuarto de terapia intensiva donde se encontraba este hombre conectado a máquinas y empezaron a orar por él haciendo oración por él y Karelia nos platica que ella especialmente ella se puso a hablarle en el oído a este muchacho en el oído le decía entrégate al Señor de la misericordia si es tu momento de que te vayas con él siéntete feliz porque te vas a encontrar con él ofrécele tus sufrimientos dile al Señor que te tome porque eres de él él te creó en el seno de tu madre él tejió tu cuerpo tu mente todo en el seno de tu madre y si ahora te tienes que ir dile que estás listo y dice que ella le hablaba en el oído y le platicaba y le platicaba y vio que caían de sus ojos de este muchacho que decían que no tenía signos vitales ya vio que escurrían unas lágrimas porque científicamente dicen que lo último que uno pierde en alguna enfermedad o grave o en algún trauma o en algún accidente es el oído uno sigue oyendo todavía por eso es importante que cuando nosotros somos testigos de un accidente grave y podemos acercarnos y podemos estar ahí quizá de rodillas orando por aquellos que han que han sufrido el accidente y podemos decirle en el oído arrepiéntete dile al señor que lo amas que quieres ir con él arrepiéntete dile señor perdóname quiero ir contigo quiero ir contigo porque ahí en esos minutos que están entre la vida y la muerte pueden ser de vital importancia ahí puede estar el momento de que el señor te reciba en su reino y esto no lo digo yo lo decía el padre Jorge Lorín que estuvo aquí con Guadalupe Radio mucho tiempo un sabio un santo ojalá que lo hagan causa de santidad porque qué hombre no se agotaba el tema que tenía con qué pasión hablaba del señor y él nos dijo un día cuando ustedes asistan a un moribundo háblenle al oído y díganle que se arrepienta de sus pecados y que le diga al señor sagrado corazón de Jesús en ti confío o que le diga señor ten compasión de mí que soy un pecador esto le indica al señor que esta alma está arrepentida y que se está preparando para dar el paso a la vida eterna pues esto hizo Carelia fíjense que hermosísimo poder estar uno preparado formado en la fe para poder ayudar a sus hermanos dice que ella le estuvo diciendo en su oído mientras los otros oraban al señor estuvieron ahí por un largo tiempo y después salieron de la habitación se despidieron de la madre y le aseguraron que continuarían en oración por ella y por la necesidad de salud de su hijo Carelia se fue el grupo se fue del hospital y al día siguiente ellos se pusieron de acuerdo ese día que al día siguiente asistirían a misa en la mañana a las 8 de la mañana para encomendar esta necesidad grave porque es debido a muerte acuérdense que en sus últimos momentos de la vida de uno es cuando más necesita de la oración de los demás y si es la santa misa que es la oración por excelencia pues muchísimo mejor recuerden que a través de la misa el señor renueva su sacrificio en la cruz incruentemente pero ahí se vuelve a inmolar por todos y cada uno de nosotros el señor en la santa misa nos salva aquí y ahora y ellos que lo saben se pusieron de acuerdo del día siguiente ir a misa de 8 para orar por esta persona y luego que salieron de ahí dispusieron entre todos volver a ir al hospital solo para encontrarse con esta mujer que había escuchado y que le había erizado la piel escucharla llorar de esa manera y así lo hicieron llegan al hospital no está la señora van a la habitación donde habían hecho oración tampoco está el chico ya ahí preguntan a la enfermera ayer a tales horas estuvimos haciendo oración por fulanito que estaba aquí muy grave la enfermera le dice permítame déjame informar como dice que se llamaba va ve a la lista y dice no este chico murió después de las 3 de la tarde y ellos pues voltean a verse asombrados Dios mío pero Carelia se acuerda de todo aquello que estuvo ella haciendo en el oído de este muchacho y se siente muy consolada claro que se siente muy triste por la persona la mamá que debe estar pasando por esa pena porque cuando tú conoces al Señor sufres con que quiere decir tienes compasión sufrir con de eso se trata compadecerte de los demás no te es indiferente el dolor de tus hermanos no para nada sufres con esa persona como si a ti te estuviera ocurriendo esa situación ese dolor bueno ella se conformó mucho porque dijo bendito sea Dios que se me ocurrió que mientras los otros oraban yo le hablaba a este chico en su oído y gracias Señor porque me ayudaste a preparar a este hombre a encontrarse contigo qué gracia tan grande que hayamos podido ayudar a este a este hombre a encontrarse contigo porque recuerdo que le decía suéltate en las brazos de la misericordia dile al Señor que estás dispuesto que estás listo para dar ese paso a la vida eterna que te lleve con él ella todo esto le decía en su oído y se acordó y se sintió pues conmovida pero muy consolada porque pudo cumplir con ese último acto de fe y de misericordia pues qué interesante testimonio hemos compartido contigo ¿verdad que sí? no sólo es para ti compártelo con los demás diles que sintonicen Guadalupe Radio que vean estos 14 testimonios de misericordia que los vean porque les va a servir muchísimo sirve de buen samaritano para tus hermanos acércalos al Señor no los dejes que se pierdan delante de ti es como si los vieras que se están ahogando y tú no haces nada por salvarlo y tú sí sabes nadar o a lo mejor traes salvavidas pues nosotros los hijos de Dios traemos salvavidas la salvavida es salvavidas de la gracia de Dios y esto fue lo que hizo Carelia orar por la necesidad de este chico que estaba ya entregando su alma al Señor y también pudo estar hablándole en su oído de lo que debía hacer en ese momento que gracia tan grande yo sí quisiera porque en ese momento quién se acuerda si está el miedo de partir pero ella sí le estuvo refrescando ahí que se entregara que le entregara al Señor todo aquello que en ese momento él estaba sintiendo para encontrar la purificación y encontrarse con el Señor vamos a continuar con estas 14 testimonios de misericordia y el que viene va a estar también muy interesante que te lo digo yo que lo escribí para ti para todos ustedes en un libro testimonios de misericordia y ahora vamos a volver con el testimonio que nos comparte Roxana otra mujer que ha sido tocada por los milagros del Señor por su gran misericordia y que lo ha querido compartir con nosotros contigo conmigo para que nos demos cuenta que el Señor sigue obrando como ayer como hoy y que obrará siempre en nuestra vida cuando nosotros le ponemos solamente un poquito de fe un granito de mostaza de fe basta para que el Señor obre en nosotros gracias por acompañarnos en la videoserie testimonios de misericordia con guillermina fabián comparte este contenido y ayúdanos a multiplicar la bendición conmigo conmigo conmigo